Se vienen dos eventos organizados por el Instituto de Enseñanza Privada Amanecer. Así es Roxana, nuestra Expo Amanecer el día lunes de 18 y 30 a 21 horas. Les esperamos a todos y nuestro tema de este año es Reduce, Reemplaza y Recicla. Están todos invitados para ver el trabajo de nuestros chicos, que realmente es increíble. Las imágenes están mostrando la previa, todo lo que es la preparación de lo que se va a ver el lunes. Así es, todo eso van a ver el lunes, lo van a poder apreciar mucho mejor. Están invitados muchas autoridades locales, justamente los que atañen al tema, así es como la Secretaría de Medio Ambiente, por ejemplo. Han trabajado muchísimo los chicos para llegar a esta instancia. Sí, no solamente el trabajo previo, que significa toda la investigación que deben realizar, sino además toda la presentación de cada stand, que realmente lleva mucho trabajo prepararlo. Todo el nivel secundario está abocado a este evento. Así es, todos. Inclusive vienen a trabajar en contraturno porque los tiempos nos apremian y necesitamos de mucho más trabajo. ¿Esto es el lunes a qué hora? 18 horas a 21 horas. Los esperamos a todos. Este domingo se hace la bicicleteada. Y nuestra bicicleteada, que este año contamos con la presencia de nuestro secundario, que van a deleitarnos con sus voces. ¿La cita es a qué hora? A las 15 y 30, Avenida Costanera y Tucumán. Los esperamos.